Más información. Venimos hablando de varios temas, uno de ellos es seguridad. Y en algunos medios se publicaron declaraciones del Secretario de Seguridad, Walter Pesce, respecto de todo lo que nos viene pasando y los pedidos que la oposición realizó de respuestas ante esta situación. Hoy decíamos, temprano recibimos un mensaje, un audio, que nos pedían que hiciéramos público. Es un audio largo, pero es sumamente interesante de escuchar. Quien habla es Estela Lucetti, la tía de Char Pabón, y esto nos decía. Hola, buenos días, Andrea. ¿Cómo estás? Otito. Buenos días. Escuchame. Yo quería llamar, porque ayer vi el título de señor Walter Daniel Pesce, que había salido a hablar, a responder sobre la inseguridad de Pehuajó, pero él salió a responderle a un concejal, pero nunca salió a responder, nunca se hizo cargo de salir a dar la cara sobre la inseguridad de Pehuajó, supuestamente cuando pasó lo de Char Pabón, nunca se hizo cargo de nada, ni de las cámaras, de nada. Y en muchos casos de inseguridad que pasó en Pehuajó, jamás se hizo cargo. Pero acá sí salió a responderle al señor, al concejal que le cuestionó lo de la inseguridad de Pehuajó. No podemos tapar el sol con las manos. Si casos de inseguridad hay todos los días, todos los fines de semana, y este señor hace 10 años que está en Pehuajó, de jefe de cámara de seguridad, tenemos guardias urbanas, tenemos policías por todos lados, y todo, no sé dónde está porque los casos siguen, las peleas siguen en pleno centro, se matan a palo, patean a chicos, siguen en la misma. Soy Estela, la tía de Char Pabón. Y la verdad que me dio mucha impotencia de verlo ayer en la tapa del diario, que haya dado una nota, pero todo se refiere a, porque le contestó a este señor Lanín, no sé qué es lo que quiso hacer, pero no usemos los casos de inseguridad, que se haga cargo el señor Daniel Pélle, Walter Daniel Pélle, que se haga cargo de que nunca se hizo cargo de la inseguridad de Pehuajó. No conoce Pehuajó, no sale, camina desde donde vive, ahí a la oficina que tiene, y nunca salió a dar la cara para nada. Con nosotros nunca estuvo presente, nunca tuvo solución, nunca se hizo cargo de nada. No entiendo el por qué ahora salió a responder, porque le han matado a los chicos, han golpeado, han roto vidriera, han hecho de todo, siguen haciendo de todo, y está siempre, está este señor. Hace 10 años que se está escondiendo ahí, porque está escondido, porque nadie sabía de que existía un jefe de cámara, y que es instructor y seguridad de todo, y la policía. La verdad que esto es vergonzoso en Pehuajó, el señor Walter Daniel Pélle. Por eso salgo, salí ahora a mandarte este audio para decirte eso. La verdad que me sorprendió. Un aplauso para el señor Walter Daniel Pélle, que salió a contestar sobre el caso de inseguridad de Pehuajó, que se le cuestionó hace 53 meses, que se cuestionó, que se viene cuestionando, y nunca, nunca le respondió, nunca dio la cara para nada. Nadie se quiso hacer cargo de nada. Siguieron habiendo muchos casos después, y nunca dio la cara. Yo pienso que cuando estás de jefe de un área, o de dos, o de tres, porque este señor tiene tres o cuatro áreas a cargo, y salir a dar todo con la política de lo que pasó antes, lo que pasó antes, el gobierno anterior, de que esto y que este otro, es vergonzoso. Bueno, nunca vamos a conseguir, ni nosotros lo conseguimos, mirá que hemos golpeado puerta, ni nosotros lo conseguimos, ni lo va a conseguir ningún ciudadano pehuajense que pase o sufra un caso de inseguridad. Los robos siguen, los golpes siguen, las peleas siguen, y tenemos, las guardias urbanas pasean en auto, dan vuelta, y supuestamente están para ver y avisar, y nunca están presentes. Bueno, esa era la impotencia que tengo, la bronca de ver que sale a dar una nota, y salió en el diario a dar una nota, porque nunca lo escuché hablar por radio este hombre. La verdad que para mí era un desconocido hace 53 meses, y hoy por hoy, después de 53 meses, ver como vi ayer en la etapa del diario que había salido a dar la cara, no sé, tiene poca vergüenza. La verdad que me dio tanta impotencia y no me pude comunicar ayer, pero lamentablemente seguimos en un pehuajó oculto, sin responsabilidad de los políticos, de los jefes de seguridad, principalmente él, que tiene a cámara, y no nos olvidemos que a Char lo mataron a una cuadra y media del monitoreo, del centro de monitoreo de las cámaras de seguridad. Bueno, Andrea, que tengas un buen día, y bueno, gracias, te mando este audio porque siento mucha impotencia. Nosotros volvemos a tener el 3 de abril un juicio nuevamente por Char, y este señor recién ahora sale a hablar de inseguridad, pero salió nada más que para contestarle a un contricante, ya me molé, que reclama la inseguridad de Pehuajó. Y así estamos en Pehuajó, con los señores atentados en las oficinas, sin conocer los barrios, sin conocer nada, y bueno, y así seguiremos estando hasta no sé cuánto, porque este señor va a seguir estando. Lamentablemente seguiremos teniendo un jefe de seguridad que en vez de proteger a los ciudadanos, sale a hablar cuando pasa alguien que le cuestiona, cuando un concejal le cuestiona algo, no cuando un ciudadano de Pehuajó le preguntaba o le decía, y él no tenía respuesta, jamás tuvo respuesta para nada. No sabe qué responder cuando uno le pregunta o le dice las cosas. Muchas gracias Andrea, perdoná que te haya mandado este audio y tomarme el atribuimiento, pero siento mucha impotencia sobre este señor que ocupa un sillón de gusto en Pehuajó. Gracias. Gracias.